México, los primeros de infantería, cocorrados de Bolivia, un externo de morir. A través de nuestra gícara histórica, el ejército será guardián de la existencia de nuestra patria, el nombre de cobrados de Bolivia, estos indomables guerreros, en cuyos besos ardíos, con los hombres que siguen con la libertad, amaban y extrañaban la patria, por cuya causa independista, transitaron su tranquilidad individual y la paz de sus hogares, comprendando sus propias vidas. Ese regimiento, organizado después de la revolución, 16 de junio de plaza 109, en su origen, un desempeño glorioso, dentro de las armas bolivianas, batiendo en la guerra de la independencia, en las campañas militares, en la confundación, en 1857, fue reestructurado, fue nombrado batallón cobrado primero de línea.